El mal tiempo dejó un rastro mortal y destructivo en el estado de Luisiana, donde una persona murió y otras dos resultaron heridas cuando un árbol cayó sobre una casa móvil. Hoy más de 65 mil usuarios estaban sin electricidad debido a las inclemencias del tiempo en ese estado, mientras 22 condados seguían bajo alerta de fuertes vientos y tormentas. Ahora nos acompaña nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, con más información al respecto. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. Son 21 días de forma consecutiva con reportes de tornados confirmados y la madre naturaleza continúa ensañada. Y hoy, atención, la Florida Central. A estos momentos de la tarde, fíjese esa poderosa línea de lluvia transcurriendo muy cercano ya a la ciudad de Orlando. Y debería continuar inclusive para el día de mañana más tiempos severos reportándose en esa zona. Por lo menos hoy, nueve millones de personas pueden ver tornados, granizos y vientos fuertes. Fíjese, sale la primera zona de baja presión. Vean mañana otra poderosa línea, sobre todo para Tampa, la Florida y también hacia el área de Kissimmee. Ahora bien, esta sale, pero existe otra que viene de camino, particularmente para Texas, donde a partir del día jueves, el centro de predicciones hidrológicas de los Estados Unidos los ponen en nivel alto de inundaciones. Vean, 3 a 6 pulgadas de lluvia nuevamente hacia el norte de la ciudad de Houston, particularmente localidades que están sumamente saturadas por toda la lluvia que cayó la pasada semana. Y si se fija, estas zonas en color rojo son las que están en mayor riesgo de inundaciones nuevamente severas. Ojalá pronto se tranquilice la situación. Gracias, Carlos, por tu reporte. Claro que sí. Gracias, Carlos.